de la república. Ocho con veinticinco en el tiempo del centro de la república, ya estamos de vuelta en la primera emisión de imagen informativa, y le agradezco mucho a Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que me tome la llamada telefónica. ¿Qué tal, Alfonso, ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo estás, Pascal? Buen día, gusto en saludarte. Bueno, queríamos platicar contigo de la reunión con el presidente López Obrador del miércoles en Palacio Nacional, cuéntanos, ¿Qué balance haces? Fue una reunión muy cordial, muy constructiva, de de análisis acerca de la situación en que nos encontramos en este momento, en esta coyuntura, en el ámbito educativo, y creo que, bueno, si me permites, en primer término, le reconocimos su esfuerzo, el esfuerzo de su gobierno, para darnos una respuesta salarial que estuvo más allá de la inflación, hubo hermanos de clase universitarios que tuvieron que hacer una huelga de tres meses, por ejemplo, para que les dieran un incremento decoroso, y tuvimos un seis punto veinticinco para educación básica, un seis punto quince para educación media, superior, y superior, y un cinco punto ochenta y cinco para el personal de apoyo y asistencia a la educación, además de otras prestaciones, creo que nos fue bien en el marco de este mes de mayo, que es el mes de los maestros. Bueno, parte de la discusión, tú lo sabes, Alfonso, después de la reforma, de la reforma educativa, pues, es cómo se va a garantizar que frente al aula, pues, estén los profesores más capacitados, eso fue lo que trató de lograr la reforma anterior, que ya quedó en el olvido, ¿qué discutieron al respecto sobre el acceso y la promoción de los profesores? Lo que nosotros establecimos es que deben ser procesos integrales, no, no que partan de pruebas estandarizadas, no es la misma realidad educativa en el norte del país que en el sur o en el sureste, y desafortunadamente se aplicaba a un examen similar, idéntico para todo el país, eso hacía que, que bueno, pues, no, no existiera el reconocimiento a a las realidades regionales, y afortunadamente con la reforma se acaba el carácter punitivo de la evaluación, y el acuerdo por el que se va a transitar en las leyes secundarias, es que sean procesos claros, transparentes, nítidos, donde puedan contratarse a los mejores maestros, dando prioridad a los egresados de las normales. Creo que eso más el hecho de que para promoverse un maestro a director, supervisor o jefe de sector, no dependa de un examen o de una evaluación, sino que se considere todo su trabajo de manera estructural, nos va a ayudar mucho a hacerle justicia a los maestros y a que los mejores, los mejores sean los que vayan ascendiendo verticalmente y a la vez teniendo mejores oportunidades de actualización y superación profesional en el en el ámbito horizontal. ¿Cómo garantizamos que sean los mejores? Por ejemplo, ¿cómo garantizamos que quienes se egresen de las normales, si se les va a dar prioridad, pues sean, estén debidamente preparados y y pues sean los mejores para estar frente al aula? Una de las, uno de los rubros principales de la reforma es precisamente, o del nuevo acuerdo educativo nacional, es precisamente fortalecer las escuelas normales, fortalecerlas con equipamiento, con tecnología, poder poder lograr que los estudiantes de de esas instituciones manejen la posibilidad de impartir una segunda lengua, una segunda lengua, es decir, que puedan impartir inglés, el mismo, el propio maestro del grupo, para luego participar en esos en esos procesos de selección. Y la idea es que en la selección participe no nada más la Secretaría de Educación Pública, sino también representantes de sectores de la sociedad que se han interesado mucho desde siempre en el ámbito educativo. ¿Qué va a pasar con quienes presentaron los exámenes de ingreso que contemplaba la anterior reforma y que están en una lista de prelación, pues esperando que se abran lugares para para poder, pues, estar frente a un grupo? ¿Qué va a suceder con ellos? Tendrán toda la posibilidad de seguir presentando, Pascal. Tendrán toda la posibilidad de seguirse preparando y de participar en los nuevos procedimientos que habrán de establecerse para incorporarse al sistema educativo nacional. Todo el mundo tiene derecho a una oportunidad de empleo a condición de que demuestre que es apto y que es idóneo. Es decir, quienes ya cumplieron con los requisitos que había antes no no entrarán automáticamente. Eso se está revisando, se estará revisando. Para nosotros lo más importante en este momento es reinstalar a quienes se dieron afectados por las evaluaciones punitivas y que quedaron fuera del sistema. Hay muchachos, compañeros que con dos años de servicio y que presentaron una nueva evaluación quedaron fuera. Quienes se han acercado con nosotros han sido amparados y hemos podido reinstalar a cerca de trescientos compañeros trabajadores, maestras y maestros y entregamos a la Secretaría de Educación hace unas semanas los expedientes de novecientos cincuenta, poquito más compañeros también que quedaron en esa condición. Esa es una prioridad para nosotros que sean reinstalados porque fue una injusticia lo que hicieron con ellos. Bueno, ¿y cómo vamos a garantizar lo que pienso yo debería ser el objetivo último que mejore la calidad de la enseñanza, que los alumnos salgan de los diferentes grados pues sabiendo más y teniendo un mejor desempeño y una mejor preparación para su eventual incorporación al mercado laboral? Lo que nosotros pretendemos es hacer el planteamiento de una gran cruzada nacional en la que podamos recoger las experiencias de los maestros mexicanos, de que podamos hacer una teoría pedagógica nacional que no dependa de criterios importados. Por ejemplo, en el dos mil once se establece una reforma educativa con estándares y competencias en un enfoque que se importó de Gran Bretaña, del Reino Unido, de Inglaterra. En otros años también, pues le gustaba al presidente de la república una corriente italiana o le gustaba lo que se estaba haciendo en Finlandia o en Estados Unidos y traíamos esas corrientes a establecerlas acá en un contexto que no era en nada parecido a aquella de donde la estábamos trayendo. Entonces, ¿cómo garantizar? Garantizar que las maestras y los maestros puedan sistematizar su experiencia cotidiana, lo que hacen todos los días y luego estructurar una corriente pedagógica nacional surgida de nuestra propia realidad. Obviamente, agregándole lo que el conocimiento universal está generando de manera vertiginosa todos los días. Creo que si nos nos en esto colaboramos padres de familia, colabora la sociedad, colaboran los medios de comunicación, y obviamente hacemos hacemos una gran sinergia con los maestros mexicanos, la educación va a ir para arriba en cuanto a calidad se refiere. Bueno, y esto último, esto que me comentas será parte de lo que se analice en las leyes reglamentarias de la reforma o del acuerdo, del nuevo acuerdo. Eso es lo que pretendemos. Le planteábamos este punto entre otros al señor presidente para que para que realmente se tomen en cuenta nuestros planteamientos y nuestras propuestas como sucedió con la primera etapa. Participamos en 29, en los 29 foros consultivos con 60 mil propuestas, ponencias, y a la hora de hacer una un balance de cómo quedó el texto final, los 30 puntos más importantes de la iniciativa, en los 30 puntos, 27 fueron presentados por nuestros compañeros en esos foros que se realizaron antes de que tomara posesión el actual gobierno. Así esperamos que también como tomaron en cuenta algo tan importante que planteamos que subimos como iniciativa a través del Senado, la obligatoriedad de la educación inicial, porque es importantísimo el cimiento de la formación de la niña o del niño. Así esperamos también que en el marco de los parlamentos que abra el Senado y la Cámara de Diputados puedan ser realmente tomados en cuenta, sean considerados nuestros planteamientos porque la verdad los no, modestia aparte, los expertos en educación son los maestros que están en las aulas y debemos ir con ellos para que nos digan qué es lo que se necesita al efecto de que tengamos un nuevo acuerdo educativo nacional exitoso, como todos queremos. Bueno, por último, hay por finales de abril el CENTE se declaró por tu conducto el ejército intelectual del presidente, ¿eso le quitará a los maestros la posibilidad de revisar críticamente lo que realiza este gobierno en materia educativa, Alfonso? No, 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 el maestro por naturaleza es analítico, el maestro por naturaleza reflexiona y hace un estudio profundo de una lectura profunda de lo que está sucediendo en cada coyuntura en México y también externa, externa sus críticas cuando es necesario, somos el ejército intelectual que está a la disposición de este gobierno para lograr la cuarta transformación que está buscando el señor presidente, pero no somos de ninguna manera un sindicato de gobierno ni un sindicato de estado, somos un sindicato que está del lado de las instituciones y cuando hablo de ejército intelectual me refiero a que a que el nivel académico en lo general de los dos millones cuatrocientos mil trabajadores entre activos y jubilados que somos, pues el el promedio de estudios es de licenciatura y maestría y de ahí para arriba ya hay buen número de compañeros que tienen doctorados o postdoctorados y y modéstia aparte es la estructura más grande que existe en México con ese nivel de escolaridad con ese nivel de preparación profesional y estamos dispuestos a ayudarle al presidente para abatir la desigualdad social y también sacar de la pobreza a través de diferentes acciones que estamos dispuestos a realizar junto con él de la pobreza extrema en que están sumidos más de treinta y dos millones de mexicanos ojalá que podamos construir todo un México más justo, más próspero. Pues Alfonso, vamos a estar pendientes por supuesto de la discusión de las leyes secundarias y te agradezco mucho estos minutos para el programa. Pascal, te mando un abrazo. Gracias, muy amable, igualmente. Alfonso Cepeda Salas, secretario general del CENTE.